Todo para mí. Amor. El sentimiento más maravilloso que todo ser humano puede sentir. Carrera. Mi vida. Miedo. Tratar de ser valiente y vencerlo. Laura Sierra. Una guerrera, una luchadora y una gran soñadora. Laura, ¿dónde naciste? En Medellín, Colombia. Paisita. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te recuerdas de niña? ¿Cómo fue tu infancia? Pues Fran, mi infancia fue bonita, pero a la vez difícil. Yo no tuve un papá, pero sí tengo que decirte que gracias a Dios tuve tremenda mamá. Y también una abuela paterna y una tía, hermana de mi padre, que bueno, han sido como ángeles caídos del cielo para mí. O sea, yo, una niña que realmente tuvo muchas carencias económicas de todo tipo. Y me costaba mucho entender, ¿no? Porque ellos sí pueden y yo no. Mi mamá siempre me decía, acuérdate que yo soy una mamá soltera, no me alcanza el dinero, pero algún día. Y eso fue un poquito difícil. Cuéntame cómo vienes tú de Colombia a Estados Unidos. Bueno, el amor me trajo a este país. Yo nunca en mi vida me imaginé que me iba a venir a vivir a Estados Unidos. Yo empecé haciendo comerciales, yo trataba de hacer incomerciales, cosas que tuvieran que ver con la televisión, pero realmente no me sentía satisfecha porque lo mío eran noticias, yo era periodista y eso era lo que quería hacer en mi vida. Pues me ocurrió la loca idea un día de estar viendo una edición, veo el comercial de Nuestra Belleza Latina y resulta que vienen las audiciones a Houston. Y yo dije, ¿qué no? ¿Qué días concursó Ana Patricia? Claro, bueno, Ana Patricia Gámez y yo fuimos roommates por un mes en el hotel que te estoy contando. Por eso es que Ana Patricia y yo hicimos muy buena conexión, nos hicimos muy buenas amigas, porque éramos roommates. Imagínate, nos contábamos todo, nos ayudábamos en las pruebas, nos apoyábamos y las dos quedamos dentro de las cinco favoritas de los jueces. Entonces ambas éramos como que, ¡yay! Dentro de ocho días vamos para la mansión. Y pues no. ¿Qué pasó después de NML? Pues fíjate que se me cumplió mi sueño. Es todo de mi parte, continúen ustedes con mucho más de Despierta América. Y trabajé freelance como casi tres años para Despierta América, hasta que de ahí se abrió la plaza aquí en Houston y ya me dieron por fin la oportunidad.